Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo en nuestra sección de Branding Personal con Cristín Costa. Hoy estamos conversando sobre los olores, los perfumes y estamos haciendo una conexión remota con Cristín. Vamos a hacer la distinción entre lo que es una colonia y un perfume, ¿correcto Cristín? Es correcto. Mira, es importante porque a veces uno compra una, sobre todo por ejemplo cuando uno compra online, uno a veces no sabe lo que está comprando. Lo ideal es que compres en una tienda y pues te asesores con respecto a los aromas, con respecto a las tendencias. Porque normalmente el perfume se tiene que utilizar en mucho menos cantidad que en una colonia. Entonces, es importante que te asesores sobre todo con las personas que están especializadas en las casas de perfume. Otra cosa importante que es muy, 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 muy importante es que cuando tú utilizas una colonia, tú deberías estar recién bañado. ¿Por qué? Porque los poros de tu cuerpo están más dispuestos a absorber esa fragancia. Muy bien. Y en la duración del perfume o de la colonia es mucho más duradero. Es importantísimo, por favor, que la colonia o el perfume, cuando te lo pongas, no invadas el espacio de los demás. Realmente el perfume o la colonia, cuando tú te lo pones, que hablaremos sobre los puntos en donde se coloca, no invadas el espacio de los demás, sino que el perfume es una manera de hacer, la persona lo perciba cuando está cerca de ti. No que tú respetes el espacio de los demás y aparte vengas con una combinación de olores que no son los percibidos. Importante punto, porque a veces se siente, a veces uno entra en un ascensor y la sensación es bastante confusa, ¿no? Muchas veces. Vamos a continuar conversando con Cristín Costa, este tema tan importante para el branding personal, los perfumes y los olores. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Funtank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Funtank, la estrategia es la base de la ventaja.